Gremios colonenses dan 48 horas al gobierno para que les dé respuesta. Vamos con Delfia Cortés que nos tiene los detalles y cómo culminó esta marcha. Delfia, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Desde la provincia de Colón informando lo que ocurre con el Frente Amplio colonense. Recordemos que el Frente Amplio también está agrupado de diferentes organizaciones que partieron desde muy temprano a las 7 de la mañana desde el corregimiento de Sabanitas caminando hacia la ciudad de Colón para llegar aquí al sector de los Cuatro Altos donde iban también a hacer un pronunciamiento importante. Y es el que usted ha dicho, pues 48 horas que le dan al gobierno para que se den las respuestas frente a las solicitudes que vienen haciendo. Les informo que ya ellos habían advertido que hoy aquí en Colón se iba a realizar una huelga general y vimos también que no hubo transporte, los transportes no dieron el servicio. Vimos también que camioneros, docentes, diferentes agrupaciones se unieron a esta protesta y caminaron pues en esos largos kilómetros hasta llegar al sector de los Cuatro Altos. Aquí al llegar a los Cuatro Altos se encontraban autoridades de la provincia, la gobernadora de Colón y la SEMA de DEL, también vimos aquí al diputado Jairo Salazar y posteriormente también llegaron los ministros, la viceministra de Salud, Ivete Río, además del ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Estuvieron esperando a esta marcha que llegó aquí hace poco, culminó. Y vamos a escuchar inmediatamente, después de las solicitudes que hacen estos gremios, que se refieren a que se puedan finalizar los proyectos como el Hospital Manuel Amador Guerrero, la terminal de transporte, que no tenemos terminal de transporte. También se refieren a proyectos carreteros, a todos los problemas que tiene la provincia de Colón. El tema también de trabajo, la falta de trabajo para los coloneses. Vamos a escuchar a la viceministra de Salud, Ivete Río, que forma parte de una comisión que indicaba la gobernadora, pues formó el presidente Laurentino Cortés. Escuchemos a Ivete Río. Nosotros estamos aquí por instrucciones del señor presidente de la República. Esta es la comisión que él designó para escuchar a los manifestantes, recibir el pliego de peticiones y como gobierno vamos a sentarnos con ellos a ver las soluciones que ya el presidente también ha estimado. Entonces nosotros, siguiendo esa instrucción, para hablar con ellos, para recibir las sugerencias y para poder organizarnos y ver y estudiar las respuestas que vamos a darle, porque Colón necesita respuestas. El presidente está claro y por eso ha designado a esta comisión de alto nivel. Bueno, escuchaba lo que indicaba la viceministra Berrío con relación a la comisión conformada. Se le ha dado por 48 horas para que se puedan reunir y hablar de todos los problemas que tiene Colón. Pero también vamos a escuchar a Edgardo Boitier, quien es dirigente del Frente Amplio colonense. Aquí no ha habido una piedra, aquí no ha habido una quemadera de llanta, pero no se confundan. Ustedes no tienen idea de lo que este pueblo está sintiendo. Este pueblo tiene tanta calor y tanta frustración y tanta rabia acumulada, por lo que hoy nuestro coordinador del Frente Amplio, Román Macías, le va a entregar el pliego de peticiones. Y les damos 48 horas. Para que respondan en torno al pliego y se abra una mesa de diálogo que no sea huaracha. Escucharon lo que indicó el dirigente Boitier, que se convoca, pues también se da solamente 48 horas que no se hable en huaracha, sino que se llegue a, en este caso, dar respuestas a los colonenses que la estaban esperando. Vimos muchos colonenses de diferentes agrupaciones participar en esta manifestación. Y vamos a escuchar también seguido a la gobernadora de Colón, Iracema, desde él, quien indicaba que ellos estaban para atender a los manifestantes y que habían hecho una manifestación pacífica. Escuchemos. Manifesté hace días, yo estoy de acuerdo. Nosotros necesitamos nuestro hospital, nuestro gimnasio, que Colón mejore la estructura física, cómo no. Y como colonenses, primero les digo que todos los pliegos que ellos tienen, yo estoy de acuerdo. Por eso que el día de ayer hablamos con el señor presidente, y ahorita la comisión que forma la viceministra de Salud, porque se trata de salud, el ministro de Vivienda, el director del DAT, que dé trabajo, empleo, para que ellos reciban los pliegos de cargo, lo que están por ahí, y que el tiempo que ellos den, no sé si son 48 horas, cuántas horas, que se les dé igual por escrito como ellos lo están entregando en el día de hoy. Bueno, les informo que aquí también estaba presente el diputado Jairo Salazar. Él informaba que estaba de acuerdo con esta manifestación, toda vez de que eran dirigentes serios los que estaban participando, y que también Colón necesita que se le dé respuesta a todos los problemas que se tienen en esta provincia. Se ha informado a los medios de comunicación por parte del Frente Amplio Colonense que se esperan las 48 horas. Ellos van a seguir también divulgando todo lo que va a proceder después de lo que ocurrió hoy con esta marcha, que fue muy pacífica, aunque se detuvo también mucho el tráfico por el tema de que se utilizaron los dos carriles hacia la ciudad de Colón, y que partió desde el corregimiento de Sabanitas. Aquí nosotros vimos también la presencia de la Policía Nacional, que se encontraba en cuatro altos, pero no hubo ningún tipo de enfrentamiento. Todo se realizó con tranquilidad, pasivo, pero sí hubo también mucha molestia de estos manifestantes que indican que ya es tiempo que se escuche a la provincia de Colón con tantos problemas que se tienen, y es más, pues indican que hay un presidente que es colonense, un presidente que vive en Colón, y que se quiere que el presidente dé la respuesta necesaria a todos esos temas y problemas que hay. El problema del hospital Manuel Amador Guerrero, no se ha terminado de construir. El tema de la terminal no se ha construido. Proyectos que han quedado también paralizados hasta este momento. Una renovación, pues que ellos indican, pues que no se ha visto que la renovación ha sido satisfactoria a este momento. La Casa Wilco, que hasta este momento pone en peligro a muchas personas, sin embargo, no se deciden qué van a hacer con la Casa Wilco. Y muchos otros temas más, como la falta de empleo en esta provincia. Son parte de los problemas planteados. Y es lo que podemos informar desde la provincia de Colón. Soy Delfia Cortés para Next Noticias. Gracias, Delfia. Completo el informe que nos brindas a esta hora desde la provincia de Colón.